La semana pasada, Facebook presentó Ray-Ban Stories, las gafas inteligentes de Facebook de primera generación creadas en asociación con Ray-Ban que permiten a los usuarios capturar fotos y videos, atender llamadas telefónicas y escuchar música. La entrada de Facebook en el mercado de los wearables con Ray-Ban Stories marca un paso importante en la transformación comercial más grande de la empresa, ya que Facebook busca cerrar la brecha entre el hardware físico y las aplicaciones sociales digitales para convertirse en una empresa metaverso. Matthew Ball, asesor y capitalista de rescue de Epleon Co., dijo citando, el metaverso no reemplazará fundamentalmente internet, sino que se basará en él y lo transformará iterativamente.